Vengo nerviosísimo, chavales, ya os lo digo de antemano, si este vídeo no tiene, pues como poco, 5.000 likes, o sea, no hago más vídeos, de verdad os lo digo, no hago ni un vídeo más, ni un postpartito más, ni un directo más. ¿Por qué, Lopi? ¿Por qué nos pides 5.000 me gustas? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué vas a hacer en la mejor edición de la historia? No sé, tienes una exclusiva que va a reventar el mundo. ¿Qué está pasando? Hermano, nada comparable al hito histórico que hoy hemos presenciado en directo en el Molinón. Y dirás tú, Lopi, yo vi un partido, que el Sporting ganó 2-0, y bueno, luego que tampoco tal, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Dímelo! ¿Llevas la camiseta del Heidenhenke y por eso que si 5.000 me gustas? Pues también, pero no. Hoy, concentraos de verdad, porque es algo que nadie se esperaba, ni yo ni tú, nadie. Hoy, el entrenador del Sporting, Jukic, nadie. Hizo nadie. ¡Pam! 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 ¡Cinco cambios, loco! ¡Hizo cinco cambios! ¡Cinco sustituciones! Tú fuera, tú dentro, tú fuera, tú dentro, tú fuera, tú dentro, tú fuera, tú dentro, tú fuera, tú dentro. ¡Cinco, chaval! ¡Cinco cambios, eh! ¡Nadie! ¡Hizo los cinco, loco! Pero escúchame, 5.000 me gustas. Es que, es que vamos... ¡Nadie! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo postpartido. Sí, ganamos 2-0 al Lugo. Jukic hizo los cinco cambios, todos felices, todos contentos, pero alto, porque aquí, la cosa, tampoco es que haya sido una fiesta, ¿sabes? Aquí, ahora mismo, no estamos para celebrar el San Pedro que llega ahora, sino que... Ganamos al Lugo, sí. Que el Lugo, el pobre equipo, pues llega como llega, también. Y que el Sporting, a mí, personalmente, no me convenció, pues así os lo digo. Ya estamos, eh, Lopi. Ya estamos, hombre, ya estamos. Ni ganando, estás feliz. Vaya por Dios, hombre, vaya por Dios. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Que jugamos la hostia? ¿Que fuimos hiper superiores? ¿Que de verdad tuvimos el balón? ¿Que tocamos? ¿Que combinamos? ¿Que hicimos un fútbol de la hostia? Pues es que es mentira. El Sporting lo que tuvo hoy fue, lo primero, un golazo de Nacho Méndez espectacular. Y lo segundo, un balón largo a Álvaro Vázquez, que consigue meter un pase perfecto para Hitor, que casualmente entra de extremo izquierdo. Y fíjate tú que cuando Álvaro tiene un balón para buscar a alguien, aparece él por el extremo izquierdo. Date tú, eh, una cosa de locos, que el extremo izquierdo te porra banda izquierda es que... Que alguien lo explica a Carmona. Que alguien lo explica a Carmona. Pero también pensad que a Carmona le regaló un gol muy parecido, una jugada muy parecida a Álvaro Vázquez. Y Carmona, claro, como ya elijo del viento y corre para atrás, pues no llegó. Y luego cuando llegó, pues en vez de intentar algo, no, surtó un bombazo al portero que casi lo jubila del fútbol. Pero bueno, independientemente de esas cosas, vamos a hablar del partido, ¿vale? Vamos a hablar del partido. El Lugo llega como llega. El Lugo tiene el equipo que tiene y son muy blandinos. Yo desde aquí, antes de nada, toda la gente de Lugo, y os lo digo de aquí, eh, que lo enseñé en el directo, aunque teníamos ahí la camiseta de Lugo, os lo digo de aquí, ojalá os podáis salvar, pero ahora mismo pintáis muy feo, muy feo, muy feo. El Lugo luchaba, hacía cosines y tal. De hecho, bueno, Marinho hizo un paradón con el 1-0 muy potente. Tuvieron alguna de cabeza, otra que sacó con el pie Marinho. Bueno, tuvieron ocasiones, tuvieron ocasiones. Sí que es cierto que nosotros tenemos el mejor portero de segunda y eso se nota. Pero vamos, que eso, que desde aquí animo a toda la gente de Lugo y ojalá os salveis, ojalá os salveis. Vamos a hablar del Sporting. Vamos a hablar de lo que nos atañe. Ganamos 2-0, tenemos 49 puntos, nos falta uno o dos puntinos para asegurar la permanencia, que es el objetivo. Alguno está mirando ya para el playoff y... Va a pasar lo de siempre. Va a pasar lo de siempre. Lo de siempre va a pasar. Lo de siempre. ¡Pum! Mataconejos aquí y volvemos a la realidad. Dos puntos más o menos, un punto, dos, tres. Permanencia. Cerramos persiana. Ya está. Hubo cambios en la alineación y hubo cambios que, sinceramente, pues sí que mejoraron un poco. Sobre todo, sobre todo, que es que, vamos, no hace falta ser aquí ingeniero aeronáutico para saber que lateral derecho una y medina no puede jugar más en su puta vida en el Sporting. Jugó molinero sin ser una locura, que sí que es cierto que considero que hizo buen partido, pero sin ser una locura ya mejoró lateral derecho. Pero de la hostia. Y eso, que hoy Murilo, la primera parte que jugó, que lo quitaron al descanso, estaba bajísimo, no hizo absolutamente nada Murilo. O sea, hoy Murilo, mal. Hoy Murilo, 45 minutos, mal, se dice. No pasa nada. Seguramente pueda darnos muchas alegrías de aquí a lo que queda de temporada, pero hoy muy mal Murilo. El eje de la defensa, sorprendentemente, Mar Valiente y Babin, muchísimo más sólidos que inventos ahí esperpénticos como el dinero de central. Pero bueno, vamos también. Y hoy sí que reconozco que Damián Pérez en el lateral izquierdo mejoró. Hoy mejoró. Estuvo bastante mejor en defensa y un poco mejor en ataque. Bastante mejor en general. Centro del campo, Nacho Méndez y Javi Fuego. A mí personalmente Nacho Méndez, en la zona defensiva pivote, como lo queréis ver, no me seduce. Pero hoy Nacho Méndez sí que es cierto que luego entró Pedro, pasó un poco más adelantado. Para mí hizo un partidazo Nacho Méndez. Y ya no solo por el golazo, sino por todo lo que trabajó, todo lo que basculó, todo lo que ayudó, atrás, arriba. O sea, yo creo que Nacho Méndez hoy, si no le pones un 10, no le puedes poner a nadie. Tienes que ponerlo a él. Muy buen partido, Nachín. Muy buen partido. Joder, muy buen partido. Y ojalá pueda seguir creciendo porque de verdad que es que hubo otra ocasión en la que la deja de cara a Pablo Pérez, que bueno, lo de Pablín entrando por banda, el pobre hombre, ya quería ir a lo de siempre. Pero bueno, dejó el balón perfecto, intentó colocarla también con el interior, no y salió, pero vamos, que el que abrió la lata fue un golazo de la hostia. Y la gente me dirá, ay, lo pi. Que Carmona hizo una asistencia de la Virgen de Tacón. Lo único que hizo. Lo único que hizo fue un saque de banda, un pase, no sé cómo fue, hizo así y dejó irla de cara a Nacho Méndez. Y ya está. Lo único. Luego Nacho Méndez solo tuvo que controlar, perfilar y chutar a la escuadra. Total, que el resumen, 95% del gol Carmona y un 5% Nacho Méndez. Porque Nacho Méndez, a ver, es que hay un gol regalado. O sea, eso que dan ahí a Carmona. Eso es que haz Carmona y regalar el gol. Lo que hace Álvaro dando ahí a Carmona y que Carmona la falla, eso no. Eso era muy difícil, era imposible. Javi Fuego, hoy lo vi mejor que el otro día. Yo, personalmente, creo que estuvo mejor que el otro día. Creo que estuvo más acertado que el otro día. Y bueno, pues estupendo. La verdad que nos dio solidez. Luego hubo cambios, tal. Bueno, pues bien, Javi Fuego. Yo hoy creo que bastante bien. Manu tuvo cositas en la media punta. Tuvo bastantes detalles. Incluso en una ocasión tuvo que hacer una croqueta a Carmona. Porque Carmona andaba por donde salía de los cojones. Y estaba Manu con el balón y fue que quita ahí el balón Carmona a Manu. Entonces Manu tuvo que regatar a Carmona. Es que ahí es la hostia. Carmona y hay que quitar el balón hasta los de su propio equipo. Ahora sí, espectacular lo de Ximena. Es una locura la ensaimada. Espectacular. Total, que Manu tuvo cositas. Tuvo, creo, un par de tiros de uno desde fuera del área que salió por encima. Otro que cargó muy rápido la pierna, pero salió centrado. Y que lo ubico más movilidad, con más ayudes, con más apoyos. En realidad, cuando juega con Álvaro, de verdad que se nota muchísimo. Se nota la hostia cuando juega con Álvaro. Manu, para mí, sabe que tiene un compañero al cual puede ir el balón. Y hay del cual puede esperar algo. Sobre todo, ya no te digo en plan, a rematar a gol, sino en asociaciones. Pero bueno, sí que es cierto que claro, todo el mundo te ha dicho. No, porque Manu, Manu tiene que ser Dios. Ya, sí, tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque costó 5 millones. Bueno, pues nada, yo no caigo. Para mí, Manu, bien. Los cambios. Entró al descanso Pablo Pérez por Murilo. Medio derecha, Pablo Pérez. Como siempre, a tomar por culo Pablo Pérez, donde no tiene que jugar. Y aún así, creo que hizo un despliegue físico de la hostia, tanto en ataque como en defensa. Ofreciéndose, apoyando, con la limitación que tiene, porque no hay un tío técnico, no hay un tío rápido, no hay un tío el cual desborde por banda. Yo creo que, no sé, si tuviésemos 11, Pablo Pérez, tampoco iba el equipo a ir mucho peor que como va. Ahora ya os lo digo, de verdad, ¿eh? Porque hay muchos haters de Pablo Pérez, pero es que el tío nunca juega en su sitio. Y siempre intenta, por lo menos, dar el 100% de lo que tiene. No como otros. Entró Pedro por Manu y pasó al medio centro junto con Javi Fuego, que luego también fue sustituido por Cris Salvador. Bueno, Cris tampoco lo vi ni muy bien ni muy mal, simplemente hizo lo que tenía que hacer, con tensión y tal. Pedro, bueno, pues tampoco lo vi destacar mucho. Me alegro de que haya vuelto porque estaba un poco tocado, por lo menos que tengo un poco de rodaje. Quitó a Carmona, metió a Hitor y, para mí, el equipo ganó con ese cambio porque Hitor te da más velocidad, te da más verticalidad. Te metió un golazo porque la cagó perfecta, una que tuvo la metió perfecta. Y luego tuvo una contra que llevó muy bien, que quiso buscar a Álvaro Vázquez, pero tal vez tardó un poco. Por otra parte, no sé qué más podemos pedir. Jugó de extremo izquierdo y jugó por la banda. O sea, repito, una cosa de locos, ¿eh? Que un extremo jugó por la banda, ¿eh? El último cambio que todos podemos esperar, a lo mejor, pues yo qué sé, quites a Nacho Méndez, pases a Pedro por delante, metes a Grajera, vuelves a meter a Gaspi Campos, no sé, haces algo buscando, pues, dar minutos a la gente que menos los tiene. Lo que hizo fue meter a Uro Djurjevic, que ya se enfadó antes de entrar, que la voló la cámara todo referfía, guay, pegando patas a las botellas que andan por fuera. Luego entró, tuvo un balón dentro del área perfecto, que cualquier delantero con, no sé, mínimo uso de la pierna izquierda hubiese intentado un chut cruzado, por lo menos. Él no, él intentó pisar, hacer futsal, luego se tiró, no tocó más balón, si no me equivoco. Ah, sí, y otra cosa que hizo, que cuando acabó el partido, el árbitro pitó, en vez de alegrarse porque gana en casa, pega y un patatón al balón y al azótalo a la grada. Todo enfadado, ¿sabes? O sea, yo de verdad, ese compañerismo es el que a mí me gusta. Compañerismo de un huevo colgando y el otro lo mismo, espectacular. Bueno, esperemos que Álvaro por lo menos siga en esta tónica y que sea el delantero titular, que el serbio lo vea, el serbio Jukic, digo, no Juka. Y bueno, pues nada, que lo de Juka la encalomada, padre, es que de verdad, dos millones y medio de delantero para esto, que no sabe ni tirar con la zurda, joder. Al final y en conclusión, muy buenos tres puntos, nos alejamos, repito, de la zona baja, me da pena por el lugo, también estamos nosotros garrados por los cojones, viendo los resultados que se están dando. Es que es una locura la segunda división ahora mismo, ya veis la Liga Smart Bank Review que cada semana os lo digo, que pinchen los de arriba, ganen los de abajo, se aprieta todo en el medio, la gente aprieta el descenso, es que es una puta locura. Así que nada más chicos, yo me despido por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, 5.000 me gustas, que Jukic hizo 5 cambios, eh, por favor, no me falléis. Bueno, si llegamos a 5.000 me gustas, no sé, de locos. Recordad que tenéis mi Twitter, mi Instagram y el Twitch también abajo en la descripción para que me sigáis, el directo de Reaccionando al Partido fue tanto en Youtube como en Twitch, pero... O sea, en los directos hay más gente en Twitch, hoy llegamos a ser aquí en Youtube cerca de 200, pero es que en Twitch pasamos de los 250 en algunos momentos. Estamos llevando ahí todos los directos, de FIFA, de todo, o sea que si os gustan los directos, veanme a mí en directo como esto, pero en directo pues en Twitch. Y recordad que hoy también tenéis otro vídeo de Lopi Masterchef, eh, de cuando fui a la tele ahí a cocinar un par de huevos. Tal cual. Así que nada, igual esta noche estamos de nuevo en directo, yo me despido por aquí, un abrazo, números uno. ¡Chao!